Ahora vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevista, amigos. Nuestro primer invitado el día de hoy es el señor Roy Mutre, quien es candidato a concejal de Milagro. Roy, muy buenos días. Un gusto estar con usted aquí presente. Gracias por la invitación a la Universidad Católica. Definitivamente es cuna de la política también. Tengo muchos compañeros que han trabajado aquí y muy buen referente como academia. Y vale la pena, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro estudio, abra parte de nuestro sistema multimedial. Nosotros también, como usted lo sabe, nos dedicamos a la comunicación para tratar de traer a las personas una perspectiva académica de los temas de interés. Particularmente en este caso acerca del panorama político, porque no solamente vale la pena analizarlo desde la dimensión política propiamente establecida, sino también desde una perspectiva político-científica y académica. En ese sentido, Roy, nos gustaría tocar un tema que es de bastante trascendencia. Y creemos que es de bastante trascendencia en la ciudad de Milagro, donde usted aspira una concejalía, y es precisamente el voto joven. El voto joven, pues, sabemos que corresponde a un segmento etario bastante grande dentro del electorado general. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades inmediatas de ese segmento etario y qué tan trascendente es el voto joven a nivel de estas elecciones seccionales? Bueno, recordando que a partir del 2008 hay una participación de aproximadamente un 38% del total electorado nacional, de los cuales entre 18 a 35 años representa ese porcentaje. Y a partir del 2008 también están facultados los menores de 18 años, es decir, los de 16. Y lo importante aquí es que, ¿qué es lo que quieren los jóvenes actualmente? El asunto de trabajo es importante. Muchos jóvenes se están preparando, incluso con un nivel académico de cuarto nivel, pero las áreas de trabajo no se están desarrollando. Ahora, importante también aquí es, muchas universidades han desarrollado la relación en cuanto con las empresas privadas, también hay la relación con los gobiernos seccionales. Pero aún falta impulsar ese tema de diálogo y también de establecer proyectos que se puedan trabajar en conjunto con los estudiantes y con la sociedad a fin de poder desarrollar el eje económico que, traducido en esto, lo que va a generar es trabajo. Entonces, es importante eso. Pero sí es determinante que la academia participe en ese sentido. Y, bueno, hay muchas universidades, como el caso de la Católica, yo insisto, porque estudié aquí una parte de lo que es administración de ventas, cuando estaban iniciando aquí el edificio empresariales. Y tengo un acercamiento con muchas personas que, a través de la historia, han hecho política. De hecho, la Católica es una política muy interesante. Ha trabajado en ese impacto al Ecuador. Pero también los gobiernos seccionales, incluso hablando, por ejemplo, en Milagro y Cantones del Distrito 4 de Guayas, no han colaborado en ese nexo con las universidades. Es lo que está faltando. Entonces, sí es importante que las universidades, la privada como la pública, trate de tablar ese puente de diálogo para desarrollar esos proyectos que ha generado, impacta a la sociedad, beneficia a la sociedad, y también, en cuanto a los jóvenes que participan en esta vinculación, va a generar trabajo. Ahora, esta integración, este trabajo conjunto a nivel político, tanto de la academia, como de la empresa privada, como de los distintos sectores sociales, es parte de ciertos modelos de desarrollo, pero quizás hasta el día de hoy no ha existido la voluntad política de impulsar la colaboración integral, sobre todo de la academia. Como usted nos lo menciona, esto sería bastante trascendente, quizás inclusive en la recabación de datos, estudio de estadísticas, generación de ciertos problemas, que pueden entrar a ser conocidos por las autoridades seccionales. Conociendo las competencias que tienen las administraciones seccionales y a lo que se proyecta realmente estos comicios electorales, ¿cuáles cree usted que serían estos desafíos y sería posible llegar a un nivel de integración y desarrollo a través de esas administraciones, conociendo las limitaciones en sus competencias? Bueno, aquí la necesidad en los jóvenes lo hay. Las universidades, hablando de la parte privada, también hay la voluntad. Como mencioné hace un rato, la parte gubernamental en los cantones, de ciudades no tan grandes, no hay esa cultura. Pero sí es importante tratar de ver de qué manera, a través, no solo en elecciones, antes de las elecciones, entablar diálogos, que las universidades de pronto hagan el acercamiento con la parte de relaciones públicas de la universidad y de los que desarrollan proyectos, para que podamos entablar ese vínculo. Y no solo hablamos de la generación de trabajo. Hace un rato lo mencionaste también con la información estadística en cuanto a las necesidades que hay en cada sector, porque hay que establecer cuáles son las necesidades reales para resolver los distintos problemas. Pero, insisto, por parte de los gobiernos autónomos y centralizados no hay esa vinculación, no hay esa comunicación. Y la universidad tendrá que ir un poco más allá, a través de su distinto departamento de relaciones, para poder entablar esa comunicación. Ahora, cuando existen, por ejemplo, categorizaciones dentro del electorado, hablamos, por ejemplo, en este caso del segmento etario, vemos que el grupo de los jóvenes es un grupo bastante extenso y de bastante trascendencia dentro de estos comicios. Pero sabemos también que la categorización no viene solamente dada por la parte etaria, sino también por factores de carácter socioeconómico. A nivel del cantón de Milagro, donde usted aspira a las concejalías, ¿qué tan importantes son esas diferencias entre los distintos segmentos sociales y cómo se puede llegar a conciliar la postura para que la administración seccional pueda dar una respuesta efectiva a esas necesidades? En el caso de Milagro, hay muchos estudiantes, hay muchos estudiantes que viajan acá a Guayaquil y que estudian en la universidad, pero el porcentaje, el mayor porcentaje de estudiantes, ahorita lo está captando las universidades públicas ahí en el cantón. Y cabe recalcar que la influencia, podría decir, política, pero una política más burocrática es la que nos permite poder diluir ese problema de tratar de resolver cuáles son las necesidades. Sobre todo, hay muchos jóvenes que hablemos también de la parte económica. Ahorita hay el emprendimiento, se está desplayando. Las redes sociales es un boom, es un medio de comunicación mucho más rápido en tiempo real a nivel mundial, pero no se está aprovechando. O sea, más allá del desarrollo inicial de la actividad de negocio, poder transformar esos pequeños emprendedores en microempresarios y en empresarios es la parte importante. O sea, el impulso o la necesidad de los jóvenes de desarrollar este tipo de negocio, sí lo hay. El conocimiento a través de la universidad también lo hay, pero la vinculación con las universidades públicas, no privadas, es la que lamentablemente es burocrática. Yo lo menciono en lo personal y lo pongo como, por ejemplo, como empresario, cuando solicito personal, en el caso de la Universidad Católica, hay bolsa de empleo, hay programas de presentar las empresas para poder que los jóvenes puedan aspirar a una vacante y también conozcan a sus empleadores. En las universidades públicas no lo hay. De hecho, los programas de pasantías es un trámite muchas veces hasta de tres años. Pocas empresas logran poder conseguir pasantes de universidades públicas. Y lamentablemente ahí queda poder entablar ese diálogo y poder también obtener mano de obra calificada o jóvenes con un nivel de conocimiento. Poder evaluar a través de las pasantías y decir, ¿sabe qué? Quisiéramos que puedan trabajar con nosotros y puedan desarrollar. Lamentablemente no se da eso en la parte pública. Mientras que en la parte privada, las universidades, en el caso de la Católica y otras universidades, por lo menos en Guayaquil, sí lo han desarrollado. Es tan fácil poner un correo y tener respuesta inmediata. Pero sí es preocupante en los cantones que no se den eso. Y ahí el resultado de que no hay el crecimiento económico. Hay un crecimiento económico, pero desordenado, lamentablemente. Bueno, y existe también una situación que es de gran importancia mencionarla. En este caso, viéndolo desde la perspectiva empresarial, existen bastantes barreras. No solamente para la constitución en sí de una actividad económica organizada, sea a través de una compañía, sea a través de una empresa familiar, sino que existe también quizás una falta de flexibilidad en cuanto a las relaciones laborales y en cuanto a los sistemas de contratación. Sin embargo, a la vez, pues, vemos y observamos una tecnificación de la mano de obra y vemos, pues, que hoy por hoy muchos jóvenes están optando más por trabajos de índole intelectual dentro de un ámbito profesional. Sin embargo, este nivel de vinculación, debido a las barreras de entrada en el mercado laboral existente, se está complicando. ¿Cuál sería la solución? La solución, en cuanto a la parte laboral, la vinculación a lo que mencionaba, es poder que los jóvenes participen más en la política. O sea, yo sí hago una invitación, no solo en las gradas de ciudades, siempre hablo por mi cantón, milagros, por los demás cantones, Distrito 4, un sector productivo, uno de los sectores más productivos, es un sector agricultor de comercio. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que están graduando en universidades, que estudian agricultura? Estudiaron la carrera, pero no hay esa vinculación con la gente del agro para tecnificar, para desarrollar. Y no es necesario solamente que la empresa privada, porque en muchos sectores del agro no hay empresas agrícolas que estén desarrollando, solo están las transnacionales, pero podríamos trabajar en cuanto con los jóvenes a realizar agrupaciones, y que estas agrupaciones sean dirigidas por los jóvenes que estén estudiando diversas carreras. La parte agrícola es una área muy importante, pero luego de eso que viene, la administración de los recursos. Es importante vincular también los jóvenes y también desafiarlo, pero por un lado la vinculación con la sociedad, pero por otro lado la participación de las nuevas generaciones en la política pública, que es importante. Yo sé que la política está totalmente manchada, no todo el mundo quiere participar en la parte política, pocos son las familias o las personas que se atreven a pasar de la parte privada a la parte pública, pero hay un mensaje muy claro, si los jóvenes y las personas que se preparan no están en la parte pública trabajando, las personas, como dicen en la frase, lo mismo de siempre lo van a hacer, y ahí el fracaso como sociedad. Es importante participar activamente, ya hablando de la parte personal, desde la universidad hasta las políticas públicas para que podamos hacer ese efecto de cambio. Y sobre todo el tema del conocimiento es importante, pero también el trabajo sobre la ética y la moral de las personas también. Habrá un estudio a nivel de doctorado de muchas personas, pero en la parte ética prácticamente están en primaria, o sea, no hay una responsabilidad social en ese sentido. Roy, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en esta primera emisión de UCSG Noticias para dialogar de estos aspectos tan trascendentes, por supuesto con un criterio tanto político como científico. Muy buenos días. Te agradezco, Pavel. Con esto, amigos, vamos a una pequeña pausa y pronto regresamos con más de UCSG Noticias.